Si, este audio amorán, con amor para ti, mamita Te ofrezco mi cariño, y una vida de aventura Soy todo lo que sueñas, sensible y romántico Tu dulce mirar, tu risa y tu voz Tu pelo, tu piel, son mi adoración Yo te amaré, con tierna cantidez, ternura y pasión, con todo el corazón Yo te amaré, como nadie te amó Tu vida sembraré, de rosas ya le di Te ofrezco mi cariño Y una vida de aventura Soy todo lo que sueñas, sensible y romántico Tu dulce mirar, tu risa y tu voz Tu pelo, tu piel, son mi adoración Yo te amaré, con tierna cantidez, ternura y pasión, con todo el corazón Yo te amaré, como nadie te amó Tu vida sembraré, de rosas ya le di Yo te amaré, con tierna cantidez, ternura y pasión, con todo el corazón Yo te amaré, con todo el corazón Yo te amaré, como nadie te amó Tu vida sembraré, de rosas ya le di Música Música Salve, salve, salve Gracias por ver el video.